Hola televidentes de Illinois Latino TV, estamos aquí en esta ocasión, yo soy tu nuevo amigo Edwin González, vamos a entrevistar a un grupazo, a un grupazo de gran trayectoria, a ver, tenemos el director aquí. Bueno, muy buena noche mi querido público televidente, aquí estamos en Rumba, estamos con la Salsa Chicago Mambo All Stars. ¡Gracias! 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 Es una orquesta que acabamos de crear como hace dos años, se compone de grandes músicos, grandes estrellas, grandes músicos de Chicago y tenemos muchos músicos como de Puerto Rico, México y yo soy ecuatoriano. Toda la música, el gran repertorio, cuéntame la música, ¿quién lo escribe? Bueno, toda la música básicamente de esta orquesta es música original y de modesta parte, yo soy el arreglista, el compositor y esta es una orquesta nueva y la razón que la orquesta ha dado mucho impacto porque son canciones originales que yo las escribí. Ok, para cuando usted se inspira para escribir las canciones, ¿en qué se inspira? Bueno, nosotros básicamente, yo básicamente cuando yo escribo una canción me inspiro en muchas cosas. Por ejemplo, hay una canción que es una comedia, hay otra canción que es romántica, acabamos de tocar el número que tú lo diste, homenaje a Tito Puente y el músico de corazón y todas las canciones que yo escribo, vengo escribiendo más de 25 años, yo fui un timbalero por una cuestión de 15 años y ahora soy un pianista que los últimos 10 años he estado escribiendo y haciendo arreglos. Estamos básicamente trabajando 7 años, pero los últimos 2 años hicimos una orquesta grande de los músicos que son, nosotros le consideramos las estrellas de Chicago, como el maestro Everardo en la trompeta, como grandes músicos de Chicago, que son directores de varias orquestas y les tenemos representando a cada orquesta en Chicago. Ok, entró otra de las preguntas para conocer un poquito con respecto al grupo, ¿cuántos integrantes conforman el grupo? Básicamente, esta orquesta se compone de 5 músicos que son las 3 percusión, el piano y el bajo, 5 músicos en el braz, que son 2 trompetas, 2 saxofones, 1 trombón y 3 cantantes. Ya que si tienen muchos planes a futuro, les deseo suerte, entonces alguna página de internet, ¿cómo los fanáticos pueden adquirir más información con respecto al grupo? Bueno, yo les recomendaría a todas las personas que necesitan escuchar esta orquesta que por favor visiten de SalsaChicago.com, SalsaChicago.com, ahí estaremos, ahí está el internet que es nuestra compañía con nuestro manager, Mr. Miguel Méndez, y se ponen en contacto y las personas que estén interesadas, o oír la orquesta o hacer cualquier tour, eventos, por favor visiten SalsaChicago.com. Ok, amigos televidentes de Illinois Latino TV, yo soy César Edwin, en el segmento de Talento Latino, así que me dio gusto hablar con usted y conocer un poquito con respecto al grupo. Un saludo para todos ustedes, mi nombre es José Eliezer Armijos, Mr. Pepe. Un saludo para todos ustedes.